Un saludo comunidad estudiantil. Este video tiene como finalidad principal ser una guía para integrar y enviar el expediente escolar 2019-2. Es decir, para todas aquellas personas que aplicaron a esa convocatoria, mayormente los que van en primer semestre o en su primer ciclo escolar que están cursando. Sin embargo, posiblemente personas que no pudieron entregar el semestre pasado o no han podido hacerlo por cualquier circunstancia pueden enviarlo. No sin antes comunicarse con el departamento de gestión escolar o el departamento de servicios escolares de la UNADEM a través de la mesa de servicio, levantando un ticket y preguntando si pueden enviar todavía su expediente. Repito, esta observación es para las personas que no han podido enviar y que son de la convocatoria pasada 2019-1. Pero este video va a versar particularmente para esta convocatoria, ya que se encuentra en el portal publicado las fechas para su envío del expediente, particularmente para la convocatoria 2019-2. Pues bien, antes de comenzar te pido que te suscribas a este video si es que no lo estás y que actives la campana de notificaciones ya que estaré publicando material actualizado sobre temas de la UNADEM. Bien, como les comentaba, por el momento se me bloqueó lo que es el video. Primero, primeramente vamos a ver las recomendaciones y temas que se van a tratar en este video. Yo recomiendo que uno debe de ser paciente y dedicarle el tiempo requerido para la integración y envío del expediente, ya que se trata de documentos originales, los cuales vamos a enviar o entregar a la escuela donde estamos estudiando. También hay que considerar los tiempos para su envío y recomiendo enfáticamente que deben de leer detenidamente la guía para la integración y el envío del expediente, la cual ya se encuentra publicado en el portal de la UNAD en la sección de estudiantes. Entonces, ya que esa guía es la base, este video solamente es como apoyo y si tienen alguna duda o comentario, pues como ya es costumbre, no se olviden dejarla aquí en este video. También voy a estar compartiendo este taller que es de una convocatoria anterior, pues aquí es donde estoy mostrando donde se realiza ya físicamente la integración del expediente escolar y su envío. Solamente que es un poquito diferente ya que entre otras cosas, pues se nos pedían fotos a color y fotos blanco y negro. Pero en sí es lo mismo y pues también el folder y el sobre que se nos pedían era tamaño oficio. Por ahorita pues es tamaño carta y solamente se necesitan dos fotos blanco y negro. Bien, los temas que vamos a estar viendo van a ser el material que se necesitará, vamos a estar viendo el aviso por correo que ya les debió haber llegado y también las secciones del portal, es decir, donde se encuentran publicado las guías y dicho aviso. También los documentos proporcionados por una DEM, los cuales son la guía, la integración de documentos, el envío y entrega de documentos. Bien, había un error en cuanto a los documentos que proporciona la UNAT, pues son estos cuatro, la guía de revisión de estudios, lo que ya había comentado, el formato de solicitud de revisión, el formato de etiquetas y la hoja de cotejo. Posteriormente vamos a ver cómo se integran esos documentos y después vamos a ver el envío y o entrega de dichos documentos que conformarían lo que es el expediente. Y este, pues se va a estar viendo o voy a estar dejando, como ya había comentado, el enlace hacia este taller que se realizó, que es la convocatoria anterior, convocatorias pasadas. Y por último vamos a estar viendo las recomendaciones finales. Bien, continuamos. El material que se va a necesitar para la integración del expediente, pues va a ser un folder tamaño carta, color crema, como se ilustra aquí, más o menos. Sí, yo recomiendo, solamente se va a necesitar uno, pero yo recomiendo que compren tres, que tengan a la mano tres, por si uno se nos rompe o se nos echa a perder, o también para que nosotros estemos guardando ahí un duplicado de los documentos que vamos a estar enviando. Un sobre amarillo, sí, el tradicional manila, tamaño carta. Es decir, no exactamente tamaño carta, sino que quepa fácilmente el folder. Es decir, hay que considerar que el folder cuenta con una ceja, esta ceja no se debe de doblar, debe de entrar este folder perfectamente aquí en este sobre. Se nos está pidiendo uno, ya que solamente vamos a enviar un solo expediente. Pues yo recomiendo que sean dos, o si pueden tengan a la mano tres, porque también se suele romper o se suele maltratar. Y pues también vamos a utilizar uno para nuestro duplicado, pues que se nos va a estar quedando. Eso es como sugerencia, el de sacar un duplicado, es decir, una copia. Vamos a necesitar unas tijeras, de preferencia de punta redonda, pues para evitar accidentes. Y las hojas necesarias, que aquí más o menos están, a ver si se ven. Si, ¿cuántas? Pues puede ser unas 10, unas 20, ya que vamos a estar imprimiendo los formatos. Los formatos que se nos piden, como es la solicitud y la hoja de cotejo, se nos están pidiendo una. Pero yo recomiendo que pues impriman tres o cuatro de cada una. Porque posiblemente si cometemos errores, pues ya que se va a estar llenando en algunas, principalmente las hojas de cotejo, la solicitud y las etiquetas. A lo mejor se va a estar llenando con pluma y podemos echarla a perder. Es decir, tomen sus precauciones. Máxime, que si uno no tiene un equipo para imprimir y suele ir a una papelería o a un cibercafé para imprimir. Pues no nada más impriman uno, sino que impriman varias. De igual manera, pues también a la hora de imprimir o de escanear o de fotocopiar sus documentos, pues impriman más de los que se les está pidiendo. Con la intención de que nosotros nos quedemos con un juego. Vamos a utilizar un lápiz mirado número 2, según recomendaciones. Mirado en la marca, puede ser cualquiera. Pero que la mina sea punto suave, que es mayormente el número 2. Un pegamento adhesivo, pues de preferencia print, o si no tienen, puede ser pegamento líquido, de ese de blanco. Eso es con la intención de utilizarlo brevemente para pegar la etiqueta que se nos proporciona. Ya que una etiqueta, pues va a ir en el sobre. Y pues las personas que no pudieran conseguir algún tipo de sobre parecido a este, con una gotita ligera o con un poquito de pegamento, nada más es aquí. No se recomienda sellar lo que es el sobre, ya que ese sobre tiene que estar disponible para abrirse inmediatamente y no debe de presentar dificultad para extraer los documentos y revisarlos. También vamos a necesitar una bolsita transparente, ¿sí? Aquí más o menos está, una bolsita de hule transparente. Esa bolsita, cuando uno va a tomarse las fotos, nos la entregan, nos la entregan una bolsita y adentro las fotos que nos hemos tomado. Esta bolsita es la que necesitamos, de ese tamaño mayormente. Si el estudio fotográfico no les entrega una bolsita o no cuenta con una bolsita, pues deben de conseguir una, ya que es un requisito que se nos está pidiendo. Y también pues una engrapadora, esto es lo que necesitan. Todo esto lo deben de tener a la mano y aparte de los documentos ya listos para proceder ya a su integración, primeramente al llenado, luego a su integración y posteriormente al envío. Recordemos de que, pues no debemos de tener muchos problemas ya que cuando uno se inscribió o aplicó a esta convocatoria, claramente se nos decía que debemos de tener todos los documentos que se nos están pidiendo. Incluso, inclusive en el curso propedéutico, en la etapa de inscripción o durante el curso propedéutico, este, integramos lo que es el expediente digital, que es otra cosa. Sí, es decir, son dos expedientes, también la convocatoria lo dice, el expediente digital y el expediente físico. El que tiene mayor peso es el expediente físico, por lo tanto, pues lo debemos de integrar correctamente. Sí, el comentario lo hago para que ustedes se den cuenta y tomen conciencia de que a estas alturas, a pesar de que está desfasado un poquito lo que es el aviso de integración y envío del expediente por parte de la UNADEM, a estas alturas uno ya debe de tener esos documentos en originales y las copias necesarias solamente para integrarlo y enviarlo. Pues bien, ¿qué otra cosa vamos a necesitar? Lo que habíamos comentado y tiene que ser en este orden, de acuerdo a la guía publicada para la integración y envío del expediente, vamos a necesitar la hoja de cotejo, el formato de solicitud de revisión, el certificado de bachillerato, el acte de nacimiento, la CUR, una identificación oficial vigente y un certificado de discapacidad en caso de que así se requiera. Y por otro lado, vamos a necesitar el siguiente equipo y software, una computadora, una impresora o una copiadora. Las personas que no tengan esto, pues podemos utilizar los servicios de terceros, ya sea un ciber o una papelería. Y obviamente la aplicación Word para abrir el documento, en este caso lo que son las etiquetas, llenar las etiquetas e imprimirlas. Eso sería todo lo que se necesitaría, ya con todo esto, pues damos inicio a lo que es el tema en sí, lo que es la integración, comenzando por revisar los documentos que se nos proporcionan en la UNAT. Y como primer punto de ello, de acuerdo a los temas que yo ya les había mencionado anteriormente, pues vamos a ver lo que es el correo electrónico, el aviso de correo electrónico para la integración del expediente escolar. Muchas personas han comentado que no les ha llegado el correo, avisándoles que tienen que enviar su documentación. Sin embargo, no esperen a que les llegue el correo, la publicación ya está en el portal de la UNAT. También, cuando uno hizo su curso propedéutico y a lo largo del estudio del primer semestre, se nos ha reiterado en varias ocasiones de que uno debe estar al pendiente en el portal de la UNAT, en la sección de estudiantes, estar al pendiente de todos los avisos y actualizaciones que se estén emitiendo. Yo aquí tengo más o menos un correo que mandaba la UNAT, en este caso fue del año pasado y más o menos este era el contenido. Donde se nos decía que teníamos todavía la convocatoria pasada, 2019-1, decía que teníamos hasta el 8 de junio para enviarlo. En esta convocatoria, para las personas que les haya llegado el correo, posiblemente les tenga esta fecha, 10 de diciembre del 2019 o 13 de diciembre como último día para que uno haga el envío. Bien, aclarado este punto, pues ya pasamos nuevamente a lo que es el portal para ver dónde se encuentra esa sección del expediente escolar. Pues nos vamos donde dice estudiantes y aquí en el menú, pues vamos a, en los avisos, en la sección de avisos, aquí ya está como primer punto o en primer plano expediente escolar. Le damos clic aquí donde dice leer más o en su efecto, nos bajamos en este menú y vamos a ver lo que es la opción del expediente escolar. Y le damos clic y pues nos va a llevar ahora sí lo que es su contenido o la información que nosotros debemos de leer detenidamente. Y aquí era donde yo les decía que tenemos hasta el día 10 de diciembre del 2019 para realizar el trámite, es decir, el envío de nuestros documentos ya de forma física hacia la UNAD. Y aquí tenemos algún mensaje importante en color verde, nos dice que si realiza la entrega por mensajería, uno mismo puede llevar el seguimiento de la entrega. Las notificaciones de recepción por correo certificado o mensajería se realizan exclusivamente a través de correo electrónico institucional. Esto yo ya lo había comentado en el video anterior, es decir, hay dos modalidades que uno puede utilizar, la entrega física, acudir directamente a las oficinas y la entrega vía paquetería o mensajería. Cuando uno va físicamente a entregarlo, pues obviamente les dan un documento que dice acuse de recibo, les deben de decir, un acuse de recibo se las deben de entregar. Y cuando uno utiliza paquetería o mensajería, pues solamente va a llegar un aviso de que los documentos ya fueron recepcionados. Va a llegar un correo electrónico a nuestra cuenta institucional. ¿Cuándo va a llegar? Va a llegar aproximadamente, para los dos, va a llegar aproximadamente durante 15 días una vez recepcionados los documentos, 15 días o menos. Es decir, para la entrega física se nos entrega un documento o un comprobante de recibido y también un correo electrónico. Posteriormente va a llegar a nuestra bandeja del correo electrónico institucional. Y para las personas que entregaron o enviaron su documentación vía paquetería o mensajería, solamente va a llegar el aviso de que ya fue recibido el expediente. Esto no quiere decir que ya fue aprobado o que ya fue admitido o que no tiene ningún error. Solamente es un aviso, ya que el proceso de revisión y aprobación de los documentos pues tarda aproximadamente de 6 meses a 8. Bien, pues vamos a continuar. Todo esto yo recomiendo que lo lean. Yo aquí nada más voy a estar resaltando las partes importantes. Y a lo que me interesa es lo que está aquí marcado. Es decir, la dirección. Entre otras cosas de las anteriores convocatorias, lo que cambió es la dirección. Antes era otra dirección. Sigue siendo el mismo departamento y a la misma persona se le va a estar enviando. O se le va a estar dirigiendo lo que es la documentación. Es decir, nuestros papeles. En ese sentido, nosotros vamos a anotar esto. El departamento o el área dirección de asuntos escolares y apoyo a estudiantes. Y vamos a anotar toda esta dirección exactamente tal y como está. Yo recomiendo que no la escriban, sino que agarren, copien y peguen. Para evitar errores y así estar seguros de que nuestra documentación va a llegar. Entonces, a esa dirección es donde se van a entregar los documentos. Esto es para cuando uno lo hace vía paquetería o mensajería. Y también cuando uno va personalmente, pues ya uno ya tiene a la mano la dirección. Y se le puede decir al taxista o a la persona que los lleve. O si uno va directamente en su vehículo, pues estar viendo esta dirección. Y que sea fácil de llegar. Bien, entonces ya dijimos, vamos a copiar y a pegar en un lugar seguro o en un blog de notas o en Word esta dirección. Ya que la vamos a necesitar. Bien, las fechas. El periodo de recepción de documentos. Ya habíamos dicho que habían dos formas. El presencial y por paquetería. Para el presencial, tanto para el presencial como para la entrega o el envío vía paquetería. Pues nos dice que el periodo, son dos periodos. Sí, del 4 al 25 de noviembre. Perdón. Del 4, sí. Del 4 al 25 de noviembre. Y del 29 de noviembre al 13 de diciembre de este año. Sí. Estos dos periodos, mayormente, les va a aplicar para las personas que van a acudir. Es decir, como ya habíamos comentado en el anterior video, la UNAD, el personal que ahí elabora, pues ya tienen sus fechas establecidas para la recepción de documentos. Y tenemos que respetar estos calendarios. Es decir, yo puedo acudir a partir del día 4 hasta el 25 de noviembre y llevar personalmente la documentación en el horario de oficina. Hay que consultar en el portal cuál es el horario de oficina y en esos días puedo llevarlo. Esto me da a entender que el día 30 de noviembre, también del 1 de diciembre hasta el 11 de diciembre, pues aquí en estas fechas yo no tengo por qué acudir. Es decir, nada me impide que yo vaya y lo entregue. Posiblemente el personal de la UNAD, pues sí, lo recepcione, pero pues hay que respetar los tiempos establecidos. A esto se refieren mayormente estos dos periodos marcados. Para que uno se organice y no dé las vueltas en balde o en vano. Posiblemente uno va fuera de estas fechas y simplemente le van a decir que no se los pueden recepcionar porque no hay personal que lo haga o porque están fuera de los tiempos establecidos. Sin embargo, en el caso contrario o en el caso opuesto, que uno lo envía por paquetería, el periodo abarca las dos fechas que están acá, del 4 de noviembre hasta el 13 de diciembre. ¿Por qué? Porque uno hace el trámite ante la paquetería o ante la empresa que se encarga de enviarlo. Uno puede ir en cualquier día de estos y ellos pues lo van a entregar. En caso que ellos lo lleven y la dependencia esté cerrada o no esté trabajando, pues tienen que regresar y lo tienen que volver a entregar. Independientemente de ello, pues las personas o la paquetería ya saben los días laborales para hacerlo. Por lo tanto, esos periodos así que se tengan que respetar tanto o al 100% para los que envían por paquetería, pues no aplicaría. Solamente hay que estar conscientes de que no nos vamos a esperar hasta el último día, el día 13 o el día 10. Son dos días que se tienen marcados de diciembre. Aquí se nos está marcando el día 13 de diciembre y por otro lado, en este aviso pues se nos había dicho que hasta el 10 de diciembre. ¿A cuál de esas dos fechas hay que hacerle caso? Pues yo digo que a la fecha más corta, el día 10 de diciembre. Por lo tanto, vamos a mentalizarnos que nuestro último día para la recepción de documentos va a ser el día 10 de diciembre. Sin embargo, vuelvo a ser reiterativo, las personas que vivimos en los estados de la república y utilizamos el sistema de paquetería, no vamos a tomar en cuenta el día 10 de diciembre. Puesto que se tarda aproximadamente, según el servicio contratado, puede ser de un día a tres días para la entrega, tres días hábiles. Por lo tanto, yo tengo que acudir a la paquetería el día, a más tardar, entre el día 7 y el día 8, ¿sí? A más tardar, ¿sí? Para que yo haga mi envío y contratar el servicio que sea express para que el día 10 de diciembre, también hay que ver si ese día es hábil. Supongo que sí, pues ya esté llegando allá a la UNAD, lo que es mi documentación. Y pues esto aplica para todas las carreras, porque si ustedes entran a la UNAD, al portal, van a ver que está dividido de acuerdo al programa educativo, es decir, de acuerdo a la carrera. Esto aplicaría para todas las carreras, como aquí puse en este mensaje o en este letrero. Bien, vamos a continuar y si uno continúa bajando en el portal de la UNAD, en la sección de expediente escolar, pues vamos a ver estas guías. Yo anteriormente no había realizado un video para esta convocatoria 2019-2 en cuanto a la entrega y envío del expediente escolar, porque cada convocatoria al parecer cambia en algo. Como ya les había comentado, sí hubo un cambio muy sustantivo que es la dirección, ya no se envía a esa dirección, a la antigua dirección, sino que ahora es a otra dirección. Y por lo tanto, pues me tuve que esperar hasta que se publicaran, que fuera de manera oficial, los documentos para analizarlos. Aquí se encuentran, yo recomiendo que los descarguen a su computadora. Tenemos la guía de revisión de estudios, el formato de solicitud de revisión de estudios, los cuales van a ser, son formatos en PDF. El formato de etiqueta editable, es un formato en Word, que tenemos que abrirlo y llenarlo e imprimirlo. Y la hoja de cotejo de revisión de estudios, que es un documento en PDF. Todos estos documentos, yo los invito a que los descarguen a su computadora y los tengan a la mano, porque puede ser que se queden sin internet a la hora que estén realizando el trámite y pues no lo puedan consultar. Hay que ser precavidos. Bien, vamos a mencionar, no voy a entrar a detalle en cuanto a la guía de revisión de estudios, ya que es el documento rector, en este caso, para la integración y el envío del expediente escolar. Como yo ya había mencionado, este video solamente es de apoyo y de análisis desde el punto de vista como estudiante y de la experiencia que he tenido en anteriores convocatorias para el envío, perdón, para la integración y el envío del expediente. Por lo tanto, solamente me queda recomendar que lean y analicen todos los puntos de esta guía, la guía 2019-2. Y siguiendo con el orden, pues aquí les presento solamente lo que es la hoja de solicitud de revisión de estudios, pues la cual se nos dice que tenemos que llenarla y tenemos que firmarla. Aquí pues estoy poniendo los cambios que hubieron, es decir, nos dice que va a ser un certificado, perdón, el certificado de bachillerato, el acta de nacimiento y va a ser la CURP, la copia de identificación oficial, las fotografías, solamente que aquí pues igual se les olvidó incluir, pero también hay que tomarle en cuenta la hoja de cotejo y el certificado de discapacidad. Y estos son los, el texto que cambió un poco con base a la anterior convocatoria. Aquí vemos de nueva cuenta que se nos proporciona la dirección, la nueva dirección a la cual uno va a estar dirigiendo o enviando la documentación. Y aquí solamente pues vamos a poner la fecha, el día en que nosotros estamos elaborando o integrando el expediente para su envío y el mes. Obviamente si hoy estamos a 15, pues aquí voy a poner 15 de noviembre y del año 2019. Y vamos a tener que firmar esta guía. Bueno, como vuelvo a repetir, yo recomiendo que de esto pues saquen de dos a tres juegos o copias, para que tengan a la mano, porque posiblemente cometan algún error. Bajando, aquí en el documento pues tenemos esta otra sección, que es el llenado, ya sabemos, primer apellido, segundo apellido y nombre, ¿sí? Y aquí vamos a teclear la curva, una letra por cada cuadrito, luego vamos a poner la matrícula y vamos a tachar si es licenciatura o técnico superior universitario y programa educativo, es decir la carrera, si es telemática pues ponemos telemática, ¿sí? Y aquí ponemos el domicilio completo, calle, número exterior, número interior o colonia, la ciudad, el estado donde radicamos, el código postal, la delegación, pues aquí el país. Recordemos que esta convocatoria pues también aplica para los mexicanos que viven en el extranjero. Y vamos a poner un teléfono, el teléfono de casa y un teléfono de trabajo si es que se cuenta y un celular, puede ser que eso no tengamos, pero yo considero que todos tenemos un celular. El correo electrónico institucional hay que tener mucho cuidado como se escribe, como está, de preferencia vayan a su cuenta de correo electrónico institucional, copien y peguen esta información o este, si el llenado va a ser a mano, pues este, tenganlo ahí, el correo electrónico en un archivo de Word para que vayan copiándolo exactamente como está, lo vayan transcribiendo y un correo alterno, ¿sí? Y pues vuelvo a resaltar, esta es la dirección que cambió. Bueno, siguiendo con el otro documento y esto lo considero un poquito importante ya que es, se trata de las guías, pues al abrir este documento pues se nos va a presentar arriba, yo aquí no lo mostré, se nos va a presentar las indicaciones y más información relativo a las guías. Entonces, lo que hay que hacer es llenar estas guías y luego imprimirlas. También vuelvo a repetir, pues hagan dos o tres impresiones, más vale que sobren guías a que después nos hagan falta, ¿sí? Porque podemos, se nos pueden echar a perder al momento de recortarlas o al momento de pegarlas o al momento de su llenado. Aquí se nos dice que ya está, este, más o menos como un poquito automatizado en cuanto a algunos campos. Aquí tecleamos la matrícula, aquí va la matrícula, después tecleamos el primer apellido, segundo apellido y luego los nombres. Entonces, y de aquí, aquí tecleamos lo que es la CUR, seleccionamos, dándole clic aquí, el programa educativo, ¿sí? Enlistamos todos y seleccionamos el programa educativo. Posteriormente, también seleccionamos el nivel educativo, ¿sí? También es un cuadrito que son dos, LIS y CETURA o TCU. Y ya con eso sería todo. Ya una vez que tengamos llenos todos estos datos, pues hacemos lo mismo con esta guía, ¿sí? La cosa es de que tengamos dos guías ya llenadas y ya procedemos a imprimirla. Yo recomiendo realizar una tercera guía que después les voy a mostrar para qué nos va a servir esta guía. Esta tercera guía va a ser más o menos así. Esto es lo que va a contener y mayormente es la dirección hacia donde nosotros vamos a mandar nuestra documentación. Esta tercera guía, el objetivo principal es de que nosotros la podamos imprimir y tal y como está, la entreguemos al servicio que hayamos contratado. Yo estoy poniendo DHL porque es una empresa con la cual pues yo realizo mis envíos y pues me ha funcionado. Ustedes pueden contratar o elegir el servicio de su preferencia. Entonces les comentaba de que esta etiqueta la podemos imprimir en una hoja tamaño carta o media carta y entregarla a la paquetería y decirles que queremos el envío a esta dirección, ¿sí? Se la entregamos y ellos lo que van a hacer no la van a pegar. Ellos van, como tienen su sistema de guías, ellos van a teclear exactamente lo que nosotros les estamos dando. Esto es con la intención de que la dirección se escriba correctamente y que nosotros no tengamos errores al momento de teclear algún número, la colonia o que nos haga falta algún dato, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de la tercer guía. No se nos pide, ahora sí valga la redundancia, en la guía para la integración. Sin embargo, pues yo se los comento con base a la experiencia que se ha tenido, ya que a veces me han reportado que los expedientes o los papeles pues no han llegado o se han extraviado. Posiblemente pudiera ser a que uno no proporciona correctamente la dirección a la empresa. Bien, ya aclarado este punto, en total pues vamos a tener en este caso las dos guías que oficialmente vamos a requerir que yo recomiendo que se impriman cuatro o seis guías de estas por si las llegamos a romper o se nos llegasen a maltratar. Y una tercera guía, ¿sí? Que esta pues nosotros la decidimos utilizar o implementar para asegurarnos de que la dirección sea la correcta, la que se proporciona al servicio de mensajería. Bien, ya una vez, como había comentado, pues esto se le va a entregar solamente para cuestiones de que la mensajería escriba correctamente la dirección. Ya una vez, este, ya realizado nuestras guías y ya las tenemos a la mano, pues procedemos a revisar el siguiente documento que es la hoja de cotejo para la revisión de estudios. La cual se compone de tres secciones, ¿sí? En este caso, la primera sección, el estudiante la llena con los datos. Estos datos, pues uno ya lo sabe. Esta otra sección, aquí no hay que hacer nada, ¿sí? Al menos que sea absolutamente necesario. Esta es como una hoja de cotejos para que uno vaya viendo qué documentos son originales, el número de documentos y las copias, si es necesario. Y algunas observaciones. Entonces, esto le pudiera servir, pudiera ser llenado en un momento dado por el estudiante, si así se requiere, o por la persona que está recibiendo la documentación, donde se van a hacer las observaciones pertinentes. Por ejemplo, si el documento está en mal estado, tal vez la persona que lo recepcione lo ponga en mal estado, o se requiere reponer, o la persona que ya vaya a revisar, y ya cuando se entre en el periodo de revisión de documentos, recordemos que son, que tarda como seis meses a ocho aproximadamente, ahí los revisores, pues ahí van a tener que realizar las observaciones. Esto es por parte de la UNAM. Por parte del estudiante, pudiera ser el caso de que si uno no cuenta con un documento original, y esto se encuentra en trámite, porque a lo mejor a última hora el documento se les rasgó, se les echó a perder, le entró hongo, o lo que sea, y uno ya empezó a realizar el trámite de reposición. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver al certificado de bachillerato, y si ese es el caso, pues aquí uno puede poner, el documento no se incluye, o se incluye una copia, en virtud de que ya se inició el proceso de recuperación, o está en proceso que se entregue, aquí es donde uno puede poner sus observaciones, digo, en un momento extremo. De esta manera, cuando les llegue esta hoja a los revisores, pues sepan de que efectivamente, pues no fue por culpa de uno, sino que fueron por situaciones fortuitas, de que uno no puede integrar completamente el documento, y pues uno está poniendo esa observación. La otra sección que tengo marcada aquí en color, esta sección la llena el personal de la UNAD, como aquí lo puse, que es la fecha de entrega o envío, la persona quien recibió, y el documento o el expediente por quien fue entregado, si fue, si el estudiante acudió personalmente, si fue a través de mensajería, o a lo mejor ustedes le encargaron a una persona que les hiciera el favor de llevar ese documento o el expediente, aquí lo van a poner, vuelvo a repetir, esto lo hace la UNAD, y ese es el comprobante que a uno les da cuando va físicamente, aquí el estudiante lo debe de llenar, el nombre completo, la carrera, marcar si es licenciatura o TCU, la matrícula, la fecha en que uno lo está entregando, y algunas observaciones que se pudieran dar, o también aquí esta sección, posiblemente la persona que lo reciba lo llene, esta área es la que se va a recortar, y se nos va a entregar, vuelvo a repetir, solamente para las personas que acuden directamente a las oficinas, lo demás, lo que sigue a continuación, pues ya lo acabo de explicar, solamente aquí los estoy separando las secciones de ese documento, esta es la sección de cotejo, aquí explicamos, esta es la sección que llena por parte de la UNAD, y este es el comprobante que a nosotros nos dan, que va a funcionar como a curse de recibo, y es llenado por el estudiante. Pues bien, los documentos a entregar, y en el orden que se deben de hacer, van a ser los siguientes, vamos a tener, en este orden lo vamos a estar entregando, vamos a poner, así como que si lo estuviéramos ordenando hasta el fondo, el certificado de discapacidad, después vamos a poner, la copia de identificación vigente, va a estar arriba, posteriormente la CUR, luego va a estar el acta de nacimiento, y luego el certificado de bachillerato, el formato de entrega de documentos, y la hoja de cotejo, así es como lo vamos a ordenar, es decir, cuando uno abre el expediente, lo primero que vamos a ver, va a ser la hoja de cotejo, y posteriormente los documentos en este orden, incluyendo las copias, por ejemplo, aquí no se nos pide copias, en este tampoco se nos pide copias, en el certificado de bachillerato, si se nos pide copias, van a ser dos, vamos a poner el original, posteriormente atrás de él, las copias que se nos piden, y luego ya el acta de nacimiento, las copias que se nos piden del acta, y así sucesivamente con todos los documentos, este es el orden, y la forma en que deben de integrarse, por ahí si ustedes revisan, la guía dice, que si uno no ordena, o integra el expediente tal y como está, va a ser motivo de rechazo de ese expediente, por eso es que yo estoy poniendo este orden, si no coincide el orden que yo les estoy mostrando, de acuerdo a la guía, apeguense estrictamente a la guía, ya que como por ahí les comenté, vienen unas notas de advertencia, que si no se integra correctamente, no se los van a recibir, pues bien, aquí vamos a analizar, después de esos tres documentos, de esos siete documentos, yo quiero analizar, solamente, tres de ellos, donde hay un poquito de problemas, tenemos la CURP, el acta de nacimiento, y tenemos el certificado de bachilleres, vamos a analizar primero, la CURP, se nos pide que la ampliación de la CURP, tiene que ser al 130%, y debe ser en hoja horizontal, aquí yo tengo el documento vertical, pues se nos va a pedir, ahora que sea, hagan de cuenta que esa es la hoja, ya horizontal, y se nos pide la CURP, que sea aquí, que sea empresa, por lo tanto, consultamos la CURP, al consultarla, se nos aparece esta hoja, grande, y lo único, que nos interesa, o que nos pide, es esto, a esto le vamos a aplicar, el 130%, si uno no sabe, vuelvo a repetir, vayan con, con, a un cibercafé, o a una papelería, y que les hagan el trabajo, de ampliar, al 130%, y lo que vamos a hacer, pues ya, esto es lo que vamos a, a, a colocar aquí, esto es lo que se nos pide, en la guía, si, por eso lo estoy comentando, ya que algunos, tienen alguna, alguna duda, en cuanto a la CURP, el otro documento, es el, el acta de nacimiento, y hay varias situaciones, hay como tres situaciones posibles, y nos dice, que van a ser, el original, que es esta, en la copia, tiene que ser, en dos copias, tamaño de carta, ambos lados, y de ser necesario, necesario solicitar, la reducción, ahorita vamos a explicar, cuando se solicite la reducción, y ese es el primer caso, las actas, en este caso, yo pongo una, una nota, las actas digitales, se tienen que imprimir, tres veces, y si aplica, tiene que ser, por ambos lados, mayormente, las actas digitales, ahorita, se pueden conseguir, y son perfectamente, válidas, a través del portal, alguna, en algunos estados, casi la mayoría, tienen costo, y en uno o dos estados, no tienen costo, y la entrega, es de inmediato, si uno no cuenta, con el acta, original, o si tiene miedo, perderla, o extraviarla, yo recomiendo, que entren al portal, de actas de nacimiento, y generen, su acta digital, hagan el pago, correspondiente, y ya la van a tener, y, que lo que ganan con eso, pues, como todos los documentos, se nos están pidiendo, en tamaño carta, esa acta, de nacimiento, pues ya va a venir, en tamaño carta, no va a tener, ningún problema, ahora, pues como es un documento, digital, las veces que se imprima, pues, cada impresión, pues va a contar, como original, pero se nos piden, dos copias, que es lo que tengo que hacer, pues, imprimirla, tres veces, para cumplir, con este requisito, ese, ese sería, pues, el primer, escenario, si, se nos piden, copias, en un momento dado, se nos piden, dos copias, en un momento dado, que su acta de nacimiento, pues tenga, hay que cotejarlo siempre, con el original, tenga información, al reverso, pues también, tengo que, copiar, la información, que tengan, al reverso, para generar, mis actas de nacimiento, el otro escenario, es cuando el certificado, es, cuando el certificado, es mayor, es decir, cuando es más grande, que, que el tamaño carta, es decir, vamos a ver este escenario, y ya estamos hablando ahora, del, del certificado, cuando el certificado, es tamaño carta, y cabe dentro del folder, este es el, el primer escenario, es decir, no hay ningún problema, tenemos nuestro certificado, que es tamaño carta, lo único, ese es el original, lo único, que tenemos que cuidar, es de que, si este certificado, contiene información, al reverso, pues también, hay que, copiar, o fotocopiar, esa información, al reverso, si, y entonces, ya tenemos el original, y dos, copias, y se integran, ya, en el expediente, vamos a ver otro, otro escenario, en este escenario, cuando nosotros tenemos, el, el acta de nacimiento, que, tanto el acta de nacimiento, como el certificado, puede ser, que sea mayor, o que sea más grande, al, a la carpeta, si, es decir, que sea en tamaño oficio, que es lo que procede ahí, lo, lo, lo que procede ahí, según indicaciones, pues, si es más grande, debemos de solicitar, una reducción, para las copias, que sea en tamaño carta, si, ya tengo la copia uno, y la copia dos, tanto el acta de nacimiento, si es el caso, como del certificado, de, de bachillerato, ahora, como le hago, para insertarlo, pues, eh, con mucho cuidado, yo tengo que doblarlo, si, esta parte, la doblo, y la inserto, para que sea el tamaño de, de una, de una carta, y, las reducciones, de este documento, que, que, que es mayor, pues, si deben de ser tamaño carta, ahora, bien, cuando el certificado, es más grande, eh, que el folder, se puede doblar, pero las copias, eh, serán en reducción, tamaño carta, que era lo que yo les estaba, comentando, si, eso lo, lo acabo de comentar, tanto para, para, el acta de nacimiento, como para, el, el certificado, si, aquí, aquí se dobla, al menos, eh, que, si vemos el siguiente escenario, que, el certificado, o, el acta de nacimiento, mayormente, el certificado, sea en un, material especial, como palina, o cartón, que al momento, de doblarse, se pueda, perjudicar, entonces, tenemos el siguiente escenario, si, lo que debemos de hacer, en este caso, pues, si el certificado, es grande, y no se puede doblar, o consideramos, que se va a dañar, cuando se doble, pues, entonces, vamos a tener, que necesitar, un folder, tamaño oficio, y, por ende, el sobre, también, el sobre contenedor, va a estar, un poquito más grande, si, y lo que se debe hacer, eh, se aplica el mismo criterio, las reducciones, van a ser, en tamaño carta, si, esto, lo que estoy comentando, no viene en la guía, que uno, debe de utilizar, un folder, tamaño oficio, para que quepa el certificado, pero es cuestión de lógica, si, si, se nos dice, que el documento, no debe de presentar, daños, tachaduras, ni enmendaduras, entonces, al doblarlo, puede ser, que se perjudique, por lo tanto, voy a utilizar, un, un, este, un sobre, perdón, un folder, tamaño oficio, y, como yo les comentaba, anteriormente, en convocatorias pasadas, pues, el, el folder, si era, tamaño oficio, solamente, que aquí, para esta convocatoria, pues, se decidió, y también, para la anterior, que fuera tamaño carta, y aquí está la nota, cuando el certificado, perdón, cuando el certificado, corre el riesgo, de dañarse, al doblarlo, lo que hay que hacer, pues, es conseguir, un contenedor, en este caso, un folder más grande, pero las copias serán, reducción a tamaño carta, para cumplir con el requisito, pues bien, ya una vez, este, visto, el anterior documento, ahora, pues, vamos a ver, el caso, de los certificados, de, de bachilleres, de forma, digital, como es, que se debe, de hacer, esto, también, está en la guía, mayormente, un certificado, de bachillerato, y principalmente, el de prepa, en línea C, está compuesto, por un archivo, PDF, el cual, contiene, dos hojas, hoja 1, enfrente, y hoja, reverso, que viene siendo, la hoja número 2, así es, como está integrado, el PDF, si, tiene dos hojas, esto es un archivo, en PDF, entonces, lo que hay que hacer, como es un archivo, digital, en PDF, vamos a imprimir, si, la primera hoja, que sea, enfrente, y la segunda hoja, que sea, atrás, si, es decir, de dos hojas, vamos a formar una, con contenido, en el frente, y en la parte de atrás, a esto, mayormente, se refiere, y una vez que tengamos, ya, esta integración, pues, ya podemos, copiar, o mandar imprimir, las copias que se requieran, ese sería, copia 1, y ese sería, copia 2, que también tendría, información, tanto enfrente, como atrás, por lo tanto, en caso, de los certificados digitales, se van a generar, tres impresiones, es decir, debe haber, tres hojas, no debe, no debe de haber seis, si, mayormente serían seis, pero, pues, recordemos que una, forma parte, de, de, de la parte de atrás, específicamente, pues, yo analicé, el certificado, que da, prepa en línea C, bien, ya una vez, ya aclarado, esos, esos tres documentos, pues, vamos a, a una parte, que, que viene en la guía, que es la integración de documentos, y aquí se nos, se nos pide, cómo va a estar, hacia el interior, de, de la carpeta, integrados los documentos, yo lo recomiendo, yo recomiendo que lo vean, para que vean, cuál es el orden, cómo debe ir la etiqueta, en dónde van las fotografías, y aquí, se puede apreciar la bolsa, y aquí viene la nota, que yo les comentaba, en la página número 26, dice, importante, los expedientes, que no estén completos, y ordenados, conforme al ejemplo, serán rechazados, este es el ejemplo, y sobre este ejemplo, va, se basa, este video, si, sobre este ejemplo, lo que está, en la guía, pues bien, con base de ese ejemplo, pues, aquí yo, transcribí lo que estaba ahí, este sería el orden, primeramente, como había dicho, va a ser, el certificado de discapacidad, que va a estar hasta abajo, luego, el certificado, la identificación vigente, luego tenemos la CUR, luego, el acta de nacimiento, el certificado de bachillerato, formato de solitud de revisión, y la hoja de cotejo, este, este es el mazo de hojas, que se va a formar, y así como está, es, como va a figurar, va a figurar, aquí, y dentro, dentro del expediente, como vamos a ver a continuación, si, este, ya están ordenados, mis documentos, ahora lo que procede, pues es, insertarlos, en el, en el folder, el cual, pues ya se personalizó, aquí se le escribió el nombre, de acuerdo a indicaciones, y, posteriormente, ya este folder, con los documentos, se integra, en el, en el sobre amarillo, si, y ya una vez que ya esté, etiquetado el sobre amarillo, pues, ya procedemos a enviarlo, o a entregarlo, directamente, a la UNAD, a la dirección, que se nos proporcionó, así es sencillo, vamos a ver ahora, como se personaliza, el folder, tenemos un folder, tamaño carta, y aquí nos da, los datos que debe de ir, nos dice que debemos utilizar, un lápiz, de punta, número 2, si, puede ser mirado, número 2, y debe de ir, matrícula, nombre, nombres, apellidos, apellido paterno, apellido materno, nivel, y programa educativo, ese sería un ejemplo, si, aquí escribimos, la matrícula completa, posteriormente, tenemos, los nombres, en este caso, lleva un nombre, Juan, los apellidos, Pérez, Urrutia, nivel educativo, licenciatura, o, TCU, y el nombre, el programa educativo, es, telemática, si, aquí van a poner, su carrera, yo recomiendo, que, pues, intenten, escribirlo, esto tiene que ser, a mano, y tiene que ser, a lápiz, a la primera, dependiendo, de su nombre, que tan largo, sea, a la primera, a la mejor, no cabe, por eso, yo les recomendaba, que tengan, dos o tres, folders, para que empiecen, a practicar, si, debe de, de ser, con letra clara, y de molde, bien, continuamos, ahora, vamos a, analizar, los tipos de sobres, hay dos tipos de sobres, mayormente, uno, que, que tiene, eh, esta cinta, o este broche, el cual, pues, yo lo voy a recomendar, yo me iría por este, ya que es práctico, y el otro, que no tiene la cinta, que es para pegarse, que está así, si, esta es la parte de enfrente, y este es el reverso, parte de enfrente, y este sería el reverso, y yo recomiendo, este, porque, porque recordemos, que yo al inicio del video, les decía, que el, que el sobre, pues, no se va a sellar, no le pongan cinta, no le pongan cinta, a, aislante aquí, tampoco lo peguen, si, es, esto no lo peguen, mayormente, déjenlo abierto, porque, porque, porque eso se tiene que abrir, con facilidad, y no se tiene que romper, porque va, los documentos, se van a extraer, y se van a revisar, al momento, que ustedes lleven ese documento, la persona, que los reciba, los va a tener que sacar, y ver, que están completos, y que estén en el orden, si no se cumple con eso, se los van a rechazar, si, y aparte, ahí se encuentra, el acuse, de recibo, que le van a dar, esa parte, ya, ya le expliqué, respecto al acuse, ahora, en cuanto al envío, pues de igual forma, no se preocupen, si, si su, su fold, su, su sobre que mandan, está abierto, si, ya que este folder, pues, la empresa, los va a meter, en su contenedor, en sus hojas, perdón, en sus bolsas especiales, para envío, o en sus cajas, especiales de envío, si, por eso, es que yo recomiendo, este, porque este, pues es fácil de cerrar, tiene un hilito, con dos broches, si, nada más aquí, se le da vuelta, y ya queda sellado, y para, para abrirlo, pues de igual manera, si, ese es el que yo recomiendo, y pues tiene que ser, un, 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 un sobre, donde quepa, este, la carpeta, que ya habíamos analizado, y ese sobre, pues va a tener, mayormente se pide, con estas medidas, 26 por 24 centímetros, o en su defecto, cuando lo pidan, eh, eh, pidan que hagan una muestra, que intenten meter un, un, una, una carpeta tamaño carta, y debe de entrar, y salir con facilidad, bien, continuamos, pues vamos a ver, aquí, vuelvo a repetir, la integración, si, la integración es muy importante, vuelvo a poner, el certificado, de discapacidad, abajo, haga de cuenta, que ese es el sobre, ya está abierto, eh, la identificación vigente, la CUR, el acta de nacimiento, el certificado de bachillerato, formato de solicitud, y la hoja de cotejo, ese es el orden, ahora lo que nos queda, es integrar, eh, en el punto número 6, o el documento número 6, de la guía de estudios, nos dice fotografías, para, para el expediente escolar, y nos dice que van a ser, dos fotografías, en blanco y negro, tamaño infantil, preferentemente, con adherente, eso es muy importante, si, eh, ahorita si ustedes van, al estudio fotográfico, ya cuenta con un servicio, que les ponen un papel atrás, el cual es un adherente, eh, es decir, eh, se quita un papelito, y ya contiene adhesivo, y de esta manera, ya la UNAT, pues se les va a hacer más práctico, eso nos dice preferentemente, no está de más, que ustedes vayan, al estudio fotográfico, y pidan, este servicio, si cuentan con este servicio, solicítenlo, creo que cobran, de 10 a 15 pesos, por este servicio, en cada una de las fotos, le ponen un papelito, que se despega, y ya la foto, se va a poder pegar, ya no van a utilizar, el pegamento, y, se tiene que ir, a un estudio fotográfico, no, no es válido, las fotos tomadas en cel, eh, ni, ni, ni por una cámara personal, tiene que ser de estudio, con las indicaciones, que en la guía, se ponen, y, estas fotos, las dos que manten, deben de ser idénticas, es decir, a veces uno, tiene fotos arrumbadas, por ahí, y, y, de distintas fechas, y manda unas, para cumplir, pues, manda el par, si, pero, son, en distintas fechas, inclusive, puede ser que hasta, tengan, diferente ropa, a eso se refiere, este punto, deben ser idénticas, no se vale, eh, recuperar fotos, que si son de estudios, pero, pues, son diferentes, si, y, 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 es obvio, las fotos deben de ser actualizadas, eh, no por esos detalles, tan simples, no arriesguemos nuestra documentación, no perdamos nuestra, nuestra oportunidad de seguir estudiando, ya que, pues, está bien claro, que la falta de documentos, es causa de, de baja, sin aviso, alguno, y, nos dice que debemos de escribir el nombre completo, y matrícula, en el reverso, de cada foto, y tiene que ser a lápiz, bien, ahora vamos a ver, donde van esas fotos, esas fotos, primeramente, lo que tenemos que hacer, es, colocar con adherente, eh, perdón, aquí no se utiliza, el adherente, el, eh, donde se va a utilizar el pegamento, es, en el sobre, en el sobre, si tiene que ir pegado, aquí simplemente colocamos, la etiqueta, si, una de las etiquetas, la segunda etiqueta, la colocamos aquí, y no está pegada, solamente está, está presentada, posteriormente agarramos nuestras dos fotos, si ustedes se dan cuenta, ya están metidas en una bolsita, una bolsita transparente, si, la colocamos ahí, y ya usamos, eh, nuestra engrapadora, y le colocamos una grapa, si, eso es lo que se nos pide, así va a ir, bien, posteriormente, pues, vamos a ver, ahora, ya su envío, este es un resumen, de la integración, que acabo de explicar, y también en la hoja número 26, nos vuelve a salir la advertencia, los expedientes, que no estén completos, y ordenados, conforme al ejemplo, serán rechazados, hay que evitar esto a toda costa, este es el objetivo, el principal de este video, de que les sirva como, como refuerzo, eh, y, obviamente, eh, atendiendo las indicaciones de la guía, eh, aquí me está indicando, la parte donde va a ir el sobre, perdón, la guía pegada, si, va a estar en el frente, no en la parte donde se cierra, aquí insertamos, el, nuestro, nuestro expediente, ya, eh, personalizado, eh, que contiene, los siete documentos, que se me están pidiendo, y vuelve a salir la nota, si, en la página 27, los expedientes, que no estén completos, y ordenados, conforme al ejemplo, serán rechazados, pues bien, ahora, eh, vamos a ver, como se envía el expediente, ya, ya lo tengo, este es, este es el expediente, que lo que debo de hacer, pues, como ya expliqué, lo insertamos, eh, lo metemos en el, en el sobre, si, ya en el sobre, pegamos, ahora si pegamos la etiqueta, una de las etiquetas, eh, posteriormente, pues, hay dos maneras, ir personalmente, al, al, a las oficinas de la UNAD, y entregarlo, ahí se nos va a dar, el acuse de recibo, debemos de acudir, en las fechas, y en el horario indicado, y vamos a evitar, ir los últimos días, o, también puede ser, eh, vía paquetería, o mensajería, como ya expliqué, eh, solamente, eh, el aviso, de recepción, de documentos, es por correo electrónico, si, y vamos a evitar, enviar los últimos días, yo, al inicio de este video, ya indiqué, las fechas, de que uno puede, que uno puede utilizar, para el envío, por mensajería, si, eh, de esta manera, se hace, ahora bien, eh, ya la UNAD, pues, una vez que ya recepcione, pues, nos va a estar mandando, un correo electrónico, indicándonos, que ya se recibió, sin embargo, uno puede estar monitoreando, en el caso de, de la mensajería, uno puede estar monitoreando, en el portal, de la mensajería, como va, el proceso de entrega, del expediente, ahora vamos, a casi, a la última sección, eh, que recomendaciones finales, las recomendaciones finales, que yo, les hago, es de que, ustedes, eh, pues, tengan un duplicado, de lo que, mandaron, si, en este caso, esto, ya, ustedes ya lo mandaron, hacia la UNAD, yo recomiendo, que genere un duplicado, aunque sean puras copias, de lo que hicieron, y aquí nos dice, conserva un duplicado, de lo que, entregaste, como les comentaba, si, vamos a, a conservar un duplicado, también puede ser, de, en forma digital, si ustedes no quieren conservarlo así, pues, cuando menos en su computadora, tengan, todos los documentos, que enviaron, conserva el correo, de recepción, o el acuse, si fue, la entrega, eh, personal, pues, hay que conservar el acuse, y también el correo electrónico, y, debemos de conservar la guía, de envío, con ella, uno podrá, rastrear, eh, el paquete, y, lo que yo les comentaba, en esta última lámina, pues, uno va a la, va a ir a la, a la mensajería, y aquí es donde vamos a utilizar la tercera guía, recordemos que yo les sugirí, eh, que realizaran una tercera guía, la cual iba a contener, solamente la dirección, ¿si? ¿por qué? porque si ustedes recuerdan, eh, en el sobre, no figura la dirección, lo que debemos de hacer, es imprimir esta, esta tercera guía, y, esta guía, se la vamos a entregar, a la persona que nos vaya a atender, y le vamos a indicar, que queremos que este sobre, vaya a esta dirección, lo que va a hacer, eh, la persona que nos va a atender, va a generar una guía, y en esa guía, va a escribir exactamente, la dirección, a la cual se va a enviar el paquete, eh, ya una vez con eso, nosotros, pues, procedemos a pagar, el servicio, esta persona, va a meter, eh, en, eh, en una bolsa contenedora, o en una caja, o, o de, de cartón, o en un sobre rígido, va a meter, eh, el, el expediente, con, con nuestros documentos, yo por eso les decía, que no se preocuparan, de cerrarlo, de sellarlo, ya que la, la empresa se va a encargar, de ello, al utilizar una bolsa, especial, o, un, una carpeta rígida, si, ahora lo que va a hacer esta persona, ya va a pegar, lo que es, una guía, o la información de esta guía, si utiliza una bolsa, o, un, un sobre rígido, aquí es lo que, donde se pegaría, y de esta manera, pues, eh, ya les va, le va a estar llegando, el expediente, a la UNAP, a la persona, que corresponde, y a la dirección, que corresponde, esta, esta etiqueta, es obvio, que esta persona, nos la va a regresar, y nosotros, lo que debemos, de, de asegurarnos, es de que, esta dirección, que le entregamos, es, coincida, o aparezca aquí, si vemos, que hace falta, algún dato, pues, ya le podemos decir, en ese momento, de que hace, hace falta un dato, y que quiere, que quieres, que se escribe, exactamente, como se está poniendo aquí, recordemos, que son documentos, originales, y, nos debemos, de asegurar, por nuestra parte, de que sean, entregados, en tiempo, y forma, de igual manera, se nos va a entregar, una copia, de esta guía, si, con la cual, uno puede estar, rastreando, sus documentos, o el paquete, y pues bien, hemos llegado, al final, de este video, si fue de utilidad, te invito, a que le des un like, y a que te suscribas, a este canal, si es que no lo estás, y a que dejes, tus dudas, y comentarios, nos vemos, en el siguiente, video tutorial,